Hugo Sánchez colocado ahí como un arpón sobre la figura del tiburón en el centro del estadio Pirata Fuente. La gran atracción, bien decías Javier Larcón, de este torneo, Hugo Sánchez. Tenerlo ha sido un prestigio y un orgullo dentro del fútbol mexicano. No será nada fácil para Veracruz enfrentar a Hugo Sánchez y a todo el Real Madrid. Podemos hablar que la revelación del cuadro merengue es Aguilá. Y veámonos ya al estadio Luis Pirata Fuente con nuestros compañeros. Señoras y señores, amigos de Televisa, la fiesta del fútbol continúa en el Puerto Jarocho. Hoy el cerrojazo a este torneo cuadrangular internacional con el partido esperado por todos. El equipo del Real Madrid enfrentándose a los tiburones rojos del Veracruz. La pelota ya ha sido puesta en movimiento después del silbatazo inicial del señor Jorge Humberto Rojano, árbitro central de este partido. Real Madrid moviendo la pelota. Tocándola ahí con Schuster. La pierde con Omar Palma que rápidamente traza al lado derecho donde aparece Eduardo Mose. Levanta la mirada, busca a Jorge Tomas. Ahí alcanza a hacer contacto con el esférico. Este retorna a Lalo Mose. Es disparo de palma, se interpone López Martín para alejar el peligro y enviar a tiro de esquina. Ambiente de fiesta. Usted podrá notar la alegría que existe en el público. La pelota ahí que con problemas alcanza a rechazar el guardameta Francisco Bullo. Viene el desprendimiento a velocidad por conducto de Aguila. Ahí aparece en el relevo gordillo. Sin embargo, el esférico va hacia Aldana. Finalmente recupera el conjunto de Veracruz. Pero ya se está indicando una falta ahí el árbitro central de este partido. El señor Rojano está colocándose en el lugar preciso donde se cometió la infracción. Y aquí se abre una posibilidad grande en ese poderoso disparo que tiene de pierna izquierda el goleador mexicano Hugo Sánchez. O bien de pierna derecha Schuster. Tres hombres integran la barrera. Al fondo aparece el guardameta Fernando López Vega colocando al bloque defensivo. Se agrega un hombre más. Todo parece indicar que va a ser Schuster. El perfil se presenta para un hombre de pierna derecha. Es precisamente el alemán que dispara por encima de la cabaña del guardameta veracruzano Fernando López Vega. Aprovechamos para escuchar el saludo en el terreno de juego de Pablo González. Justo cuando vemos esta repetición y el ambiente es realmente extraordinario en este estadio Luis Pirata Fuente. El público que se ha dado cita y nos consta que ha venido gente de Puebla, ha venido gente de Orizaba, de Jalapa y de muchos lugares cercanos a este Veracruz. Que está de fiesta para ver al Real y para ver a Hugo Sánchez Márquez. La angulación del equipo de Veracruz ahí. Jorge Comas y Horacio Rocha estaban tocando el esférico, llegando con peligrosidad. Pero viene recuperando la saga del conjunto merengue. Tocando la pelota y decíamos desde hace días había expectación aquí en el puerto por observar este partido. Ambiente de alegría. Recuperando el conjunto veracruzano por conducto de Pedro Osorio. Jugador del equipo del Morelia que traza buscando a Comas. Pero ya el juez de la bandera amarilla, el señor Gerardo Morales, está indicando una posición adelantada. Escuchamos también el saludo del señor Roberto Guerrero. Gracias, Juan Pablo. Un ambiente grande aquí en Veracruz. Y de por sí el pueblo jarocho es un pueblo alegre con este partido. Está todavía más alegre. Y con fe y confianza en su equipo. Estamos viendo en este encuentro a dos grandes campeones goleadores. El de España, Hugo Sánchez Márquez. El de México, el señor Jorge Comas. Efectivamente hay expectación por ver cómo se desenvuelven los dos grandes goleadores. Uno en España, otro en el balompié mexicano. Pelota que toca Hugo Sánchez al corazón del área y con problemas está tratando de recuperar el cuadro veracruzano. El disparo que estaba realizando ahí de pierna izquierda. Pero ya se había señalado una posición adelantada. Así lo indica gráficamente cuando vemos aquí la repetición, el toque de Schuster. Venía un hombre del equipo merengue saliendo en ese momento. El momento que se hizo contacto con la pelota. Y de ahí que el señor Rojano estuviera indicando la posición adelantada del Real Madrid. Ahí Aldana tocando la pelota con Aguilar. Jugador que ha dado buenos resultados al equipo que dirige John Benjamin Toshak en esta gira. Marcando goles importantes. Aquí toca el equipo de Veracruz. Avanzando Palma. Busca a Comas. Queda corto la aparición de Miguel Tendillo que con la testa aleja el peligro. Y este es Bernard Schuster. Qué categoría de jugador. Tocando al sector derecho donde aparece López Martín. Conduciendo el esférico. Levantando la cabeza. Observando el panorama. Estamos llegando ya al minuto cinco de esta primera parte. El marcador sin movimiento. Cuando aparece en escena Aldana que se encuentra en fuera de lugar. Así lo indica Jorge Humberto Rojano. Escuchamos también el saludo de mi compañero en esta transmisión. Miguel Valencia. Aquí estamos viendo la repetición de este segundo fuera de lugar del equipo del Real Madrid de Aldana. Así es Juan Pablo. Grandes augurios le deparan a este partido dado que ambos equipos no están con encerramientos a utranza. Están abiertos. Es cierto le tienen que hacer un cuidado muy especial a Hugo Sánchez. Pero cuidado. También el Real Madrid tiene que cuidar a Jorge Tomas. Sí, Jorge Tomas el máximo artillero en el fútbol mexicano. Veinticinco anotaciones en la campaña regular y seguramente ante el campeón del fútbol español querrá hacer de las suyas. Avanzando por sector derecho Parra. Ante la extrema vigilancia que está ejerciendo precisamente Pepe Ruiz. Cometiendo falta y será Bernard Schuster el encargado de cobrar al centro del área. Siga muy de cerca los movimientos del goleador mexicano Hugo Sánchez. Que además de ser un estupendo rematador es un jugador muy inteligente. Se mueve y se desmarca con gran facilidad en el área chica. Siempre ocupando una posición donde puede hacer daño. Realizando rotaciones continuas para que su marcador pierda precisamente la ubicación. Aquí está Hugo Sánchez, su cabezazo que se va ligeramente desviado de la cabaña de Fernando López Vega. Lo que decíamos hizo la finta hacia adelante. Aquí vamos a ver la repetición. Siga usted el movimiento Hugo Sánchez, finta hacia adelante, va hacia atrás, hace contacto con el esférico. Y para su mala fortuna la pelota no alcanzó a ser incrustada en la meta de Fernando López Vega. Que de esta manera está sufriendo su primer susto Roberto Guerrero. Sí, en definitiva lo que mencionabas de Hugo Sánchez. Tiene esa intuición, ese olfato de gol. Pero tiene la picardía, la habilidad para hacer lo que mencionabas. Atraer a la defensiva y luego aparecer por sorpresa. Un gran goleador. Rafael Gordillo convirtiendo una falta sobre Arturo Castañón. Rápidamente mueve el conjunto jarocho. Este es Fernando López Vega, jugador que ya ha militado en diversos equipos de la primera división. Ahora, con este cuadro que tiene una de las mejores aficiones del país. Y para muestra, esta entrada. Avanzando, Solana. Tocando con Hugo Sánchez. Saliendo de la zona del área. Rafael Gordillo. Se entienden a las mil maravillas. Rafael Gordillo y Hugo Sánchez. Ya simplemente con mirarse o con una pequeña seña. Se indican por dónde puede ir el valor. Este es Bernard Schuster. Abriendo el juego. Tocando a la aparición que está haciendo Aragón. Por sector derecho. Este a su vez se apoya en Parra. Tocando con Aldana. Recuperación que hace el equipo jarocho por conducto de Rocha. Otro hombre que tiene una gran técnica individual. Falta fuerte sobre Omar Palma. Y seguramente el señor Rojano va a llamar la atención. Viene el desprendimiento. Este es Eduardo Mózes dentro del área. Enviando el centro ahí que con problemas obliga a sujetar a Francisco Bullo. Guardameta del equipo merengue. Bernard Schuster. Aparece Parra por sector derecho. Pero también hasta allá va Hugo Sánchez. Puede probar fortuna. Se apoya en Solana. Este es Bernard Schuster de pierna izquierda. Intentaba el toquecito que sale ligeramente desviado de la cabaña del equipo Veracruz. Vamos a la cancha. Pablo González. Pocas acciones y hemos visto que Real Madrid toca la pelota ya con una precisión sin ver al jugador. Vimos el disparo de primera intención de este Schuster. Lo que indica el grado de comprensión en sus líneas. Realmente es muy difícil superar la línea de la media cancha con este Schuster Solana. Y la incorporación de Gordillo. Así que Real Madrid imponiendo condiciones hasta el momento. Nos comentaban que los jugadores del equipo Real Madrid están verdaderamente encantados en nuestro país. Pese al calendario tan abultado que han tenido en esta gira por América. Están de verdad maravillados con la afición, con el calor que les ha brindado el pueblo mexicano. Recuperando el equipo del Real Madrid. Una falta ahí que no señala el señor Rojano. Recupera Veracruz. Este es Omar Palma. Tiene por ser el sector derecho a Rocha. Y este a su vez toca con Lalo Moses. Un movimiento que está haciendo Jorge Comas. La pelota que lo techa. Y recupera el conjunto de Real Madrid. Estamos en el minuto 10 de la primera mitad. Cero a ser el marcador. Anoche estábamos platicando con Hugo Sánchez. Y ya tenía conocimiento Hugo. De que el jugador búlgaro que junto con él estaban compitiendo por el botín de oro. Había anotado un gol para llegar a un caudal de 38. Mismos que anotó Hugo. Y nos decía el goleador mexicano que él ya fue informado que serán dos botines de oro. Y esta es una muy buena noticia según nos comentaba Hugo anoche. Definitivamente primer jugador que milita en la liga española en conseguir un botín de oro. Y obviamente el primer mexicano en lograr esta hazaña. Bien se lo merece Hugo Sánchez. Todo un profesional. Un jugador que ha tenido un rendimiento estupendo en la madre pago. Este es el equipo de Veracruz. Rocha buscando a Carlos Barra. Que queda corto en su intentona de quedarse con la pelota. Y recupera Palma. Hasta allá va Carlos Barra. Levantando la mirada. Quedó corto el toque hacia Jorge Comas. Y obliga a Miguel Tendillo a salir de zona defensiva. Bernard Schuster también buscaba la posición del esférico. Rocha trazando de pierna izquierda. Toquecito que estaba haciendo con la testa y con algo de peligro López Martín. Entregando a Bullo y ahora es a Aguilar. Manejando la pelota con seguridad. El cuadro merengue. Un equipo que tiene gran calidad. Todos sus hombres. Cuando aquí viene el desprendimiento a velocidad. Real Madrid se planta frente al portero. Y el disparo que se va por un costado. Aldana dejó ir una gran oportunidad. Cuando encargo solo a Fernando López Vega. Su disparo de pierna derecha sale ligeramente desviado. Este es el movimiento. No había posición adelantada. Solana prepara, apunta, dispara. Y el disparo se va ligeramente desviado de la cabaña del Veracruz. Miguel Valencia. Así es Juan Pablo. La defensa de Veracruz pensando que el abanderado iba a señalar que fuera el lugar. Se quedaron un tanto cuanto parados. Ahí aprovechó este jugador número 10 Aldana para picar. La lamentablemente para su causa cruzó demasiado. Y el Veracruz se vuelve a salvar. Efectivamente se vuelve a salvar porque ya son dos las ocasiones que han llegado con peligro. Aquí ahora Veracruz responde. Jorge Gómez haciendo el recorte. Era Ledesma el hombre que intentó el recorte. Pero finalmente alcanzó a tocar la saga del conjunto madridista. Y la pelota se va a tiro de esquina. Así que ha estado cerca ya el conjunto de Real Madrid. Primero el cabezazo de Hugo Sánchez. Y ahora en esta oportunidad que deja ir Aldana. Vea usted la marcación que ejerce el cuadro merengue sobre los atacantes del conjunto Jarocho. Recuperando Real Madrid. Saliendo velocidad. Tocando a la punta izquierda donde aparece Hugo Sánchez. Levantando la mirada. Tiene a Rafael Gordillo. Rápidamente Hugo Sánchez va a buscar su lugar dentro del área. Encarando a Castañón. Ahora Aldana. Intentaba devolver a Rafael Gordillo. Sin embargo aparece la pierna de Eduardo Rergis. Y recupera el esférico Veracruz. Este es Horacio Rocha. Con tranquilidad espera el arribo de algún compañero. Es Jorge Comas. Que con una pinta sacó de balance a Solana. Cuando tiene la oportunidad de hacer algo más. Le pega defectuosamente al esférico. Este es Jorge Comas. Goleador del fútbol mexicano. Decíamos 25 anotaciones en la campaña. Y está deseoso de marcar algún tanto a este equipo campeón del fútbol español. Roberto Guerrero. Ahí vimos a Jorge Comas. Que implantó en Veracruz el peinado Comas. Porque muchos lo han seguido. Es un ídolo aquí en Veracruz. En Tierra Carocha. Tuve esa gran posibilidad. Porque hizo la jugada inteligente. Pero luego no supo resolver. Aquí está el disparo. Y por poco. Se deja ver Jorge Comas. Cerca estuvo Jorge Comas. De sorprender al guardameta Francisco Bullo. Aquí tenemos la repetición. Una pelota que es rechazada por la defensa. Y de pierna izquierda. Ahí alcanza a hacer contacto. Y de verdad que sudó frío el guardameta español. Ante ese disparo que llevaba veneno. De el goleador argentino. Ya hay movimientos en las bancas. Y vamos a la información de Pablo González. Se ha levantado a hacer ejercicios de calentamiento. El número 12 Sebastián Lozada. Seguramente que el técnico John Benjamin Toschak. Pretende hacer algún movimiento. Porque normalmente por la punta de la izquierda. Aparece Rafael Gordillo. Yendo hasta la línea de meta para enviar sus servicios. En esta ocasión vemos que le cuesta mucho trabajo. Así que algo pretende hacer Toschak. Y aquí ya da instrucciones últimas a este número 12 Lozada. Yendo Veracruz por el sector izquierdo. Es Pepe Ruiz. Se acerca a recibir el esférico Jorge Comas. Que encara la defensiva. Ahora Lalo Moses tiene la oportunidad. Trazando al campo. El disparo. Brasil. Yendo Veracruz. Yendo Veracruz. Yendo Veracruz. Jorge Comas está haciendo el tanto. Que pone adelante al equipo Jarocho. Alegría en la tribuna. También festejos en la cancha. Después de esta anotación de Jorge Comas. Vea usted. La jugada la inició él. El toque de Lalo Moses. A la aparición que estaba haciendo Pepe Ruiz. El disparo. El rechace de Bullo. Y atento estuvo Jorge Comas. Para impulsar la pelota. Al fondo de la cabaña. Y poner adelante al equipo Veracruz. Roberto Guerrero. Cerca estuvo Jorge Comas. Al momento preciso. En que Bullo rechazaba el disparo. Y llega con oportunidad el goleador del fútbol mexicano. Para puntear la pelota. Con una gran tranquilidad. Una gran calma. Y anotar el primer gol del partido. Vamos a ver la respuesta del otro goleador. Hugo Sánchez. Que mientras esté en la cancha. Hay sensación de gol. Miguel Valencia. También nos explica. Nos comenta su gol. Cierto que Jorge Comas. Entró como cuchillo en mantequilla. En el área de los merengues. Sin embargo. La segunda jugada de Lalo Moses. Todo el mundo pensábamos. Que iba a entregar al mismo Jorge Comas. Y no. Hizo un deslancamiento. Cuando hay peligro Juan Pablo. Nuevamente estaba apareciendo. La figura de Jorge Comas. Que se está convirtiendo. En un verdadero dolor de cabeza. Para la defensiva. De el conjunto merengue. Que ha tenido que multiplicarse. Para poder robarle el esférico. Aquí tenemos la repetición. De esa acción de peligro. El disparo de pierna izquierda. Este es Gordillo. Buscando Hugo Sánchez. Con el resguardo. De Eduardo Rergis. Que finalmente llega. La pelota hasta los dominios. De Clópez Vega. Este es Aldana. Recuperando el esférico. Esperando el arribo. Que hacía Parra. Cometiendo falta. Carlos Barra. Así está. Indicando gráficamente. El señor Jorge Humberto Rojas. Lo verdad que el público. Que se ha dado cita. Aquí en la tribuna. De este estadio. Pestejó en grande. La anotación de Jorge Comas. Hay un movimiento. En el terreno de juego. Aprovechamos para escuchar. A Pablo González. En este momento. Va a ingresar. Con el número 12. El hombre que estaba calentando. Es Sebastián Lozada. Y el que sale. Es el número 10. Adolfo Aldana. Así que es el cambio. Que realiza el técnico. Seguramente. Un poco inconforme. Con lo que ofensivamente. Presentaba el Real Madrid. Pues no debe estar muy contento. Aldana. De salir del terreno de juego. Cuando aquí se prepara. Hugo Sánchez. Para cobrar de pierna izquierda. Su disparo. Que se estrella en el bloque. Llega. Schuster. Y la gran atajada. Que está haciendo. Fernando López Vega. Ya se había. Indicado una posición. Adelantada. Así se. Está. Señalando el señor. Adolfo Rodríguez. Después de la bandera roja. Sí Roberto. Con qué fuerza llegó. Bert Schuster. Vean ustedes la jugada. Así llega con esa fuerza. Qué bien aguantó hasta lo último. Fernando López Vega. Porque parecía que el germano. Empataba el partido a uno. Así es. Fue posición adelantada. De Bernard Schuster. Pero en la jugada. Subsecuente. Cuando se enfrentó. A Fernando López Vega. Saliendo el equipo de Veracruz. Por sector izquierdo. Este es Horacio Rocha. Jugador que tiene. Gran calidad en los botines. Y cuando se decide. Es un estupendo jugador. Perdiendo la posición del esférico. El conjunto veracruzano. Que ya se encuentra. Arriba. Cuando el público. Realizando la ola. En este. Estadio Luis Pirata Fuente. Participando también. Los aficionados. De esta fiesta del fútbol. Bernard Schuster. Tocando con Solana. Tiene Rafael Gordillo. También. Aparece Aguilá. Con la marcación de Castañón. Que le sigue por todos los sectores. Del terreno de juego. Hubo ahí un jaloneo. El lateral. Veracruzano. La pelota tendrá que regresar. Al lugar preciso. Donde está indicando. El señor Rojano. Todo esto ya no cuenta. Ahí está precisamente. El señor Rojano. Indicando. La falta de. Que se cometió. Hay otro hombre. Del conjunto merengue. Haciendo movimientos de calentamiento. Fue el jalón de Castañón. Sobre Aguilá. Lo que. Sancionó. El árbitro de este partido. Moverá rápidamente. Rafael Gordillo. Y en un momento más. Vamos al terreno de juego. Con la información. De Pablo González. Sobre el hombre que calienta. Este es Rafael Gordillo. Tocando de pierna izquierda. Busca Hugo Sánchez. Ahí alcanza a tocar. Pedro Osorio. Y recupera al Veracruz. Saliendo por sector izquierdo. Este es Elías Ledesma. Avanzando con la pelota. Estamos llegando al minuto 20. De la primera parte. El marcador ya tiene movimiento. Ya tuvo movimiento. Aquí aparece Rocha. Realizando un quiebre. De pierna derecha. Trazando a Eduardo Mózes. Aquí la forma en que recupera Rocha. Se quita la marcación del hombre que le presionaba. Y pone un servicio medido. A Lalo Mózes que no alcanza a conectar debidamente. Otro ángulo de la jugada. Como llega tendiéndose. Lalo Mózes. Pero para su mala fortuna salió desviado. Este es Bernard Schuster. Recuperando Eduardo Rertis. Ahora es Ledesma. Tocando con Rocha. Que bien se entienden Rocha y Palma. Jugadores de gran calidad. Pelota hacia Jorge Comas. Ya hay una posición adelantada. Esto ya no cuenta. No escuchó el silbatazo. El señor Rojano. El goleador argentino. Jorge Comas. Y rápidamente tocará el conjunto de Real Madrid. Aquí tiene usted precisamente la jugada. No se observa que exista la posición adelantada. Aquí el público se empieza a meter un poco con esta decisión del señor Rojano. Hugo Sánchez. Moviendo la pelota. Tiene atrás a Parra. Este tocando el esférico. Haciendo un cambio de juego infructuoso. Sale con la pelota. Omar Palma apoyándose en Rocha. Buscan a Ledesma. Que de nueva cuenta aparece en posición adelantada. Y al parecer Roberto Guerrero, el hombre que está fallando, es el juez de la bandera amarilla. Gerardo Morales. Que ha señalado dos fuera de lugar inexistentes. Sí, la verdad que ha sido. El primero, pues ya lo vimos. No existía tal. Y en este, la verdad que muchas dudas. Creo que está precipitando un poco el juez de la bandera amarilla. El señor Gerardo Morales. Aquí está ya Vilches. Pablo González tiene la información. Número 15. Vilches empieza a calentar. Y todos indicar que será el número 7 Aragón del equipo Real Madrid. Que no ha funcionado bien a la media cancha. Y hablando del partido. Es realmente un premio a esta afición jarocha. La presentación del campeón Real Madrid. 25 campeonatos de liga en el fútbol de España. Desde 1928. La presencia de Ivo Sánchez. Y realmente esta es una de las mejores plazas del fútbol en la primera división. Que así termina una excelente campaña. No calificó. Pero con la presentación de Real Madrid. Este gol que pone arriba el equipo de Veracruz. En una auténtica fiesta. Tiro de esquina que cobra el equipo Real Madrid. Por conducto de Aragón. Recupera la pelota. El cuadro jarocho. Este es Horacio Rocha. Que se ha visto mucho en este partido. Ha sido prácticamente el hombre que ha conducido todos los avances. De el cuadro que viste la playera en color rojo. El Veracruz. Toque que no alcanza a ser efectivo por conducto de Tomás. Ahora es Palma quien traza el servicio a donde aparece Ledesma. Roba a Miguel Tendillo. Saliendo de zona defensiva. Apoyándose en Bernard Schuster. En el círculo central. Buscando a Hugo Sánchez. Que hace una magnífica recepción. Y toca hacia atrás. Real Madrid no encuentra por donde superar a esta bien plantada defensiva del equipo Veracruz. Bernard Schuster. ¿Qué categoría? ¿Qué clase tiene para conducir el esférico Bernard Schuster? Presencia importante de este jugador alemán. Este es Fernando López Vega. Saliendo de su área y trazando el servicio largo a la aparición que intentaba Jorge Comas. No hay precisión en ese servicio. Cuando ya Liches está yendo hacia la banca para recibir la tarjeta del cambio. Movimiento de manos que realiza Solana. Hay una falta que se está cometiendo sobre Aguilar. Rafael Gordillo. Un hombre que tiene una dinámica sensacional. Les ha pesado el calor. Ha estado fuerte la temperatura aquí en el puerto. Y a esta hora. Imagínese usted. En Madrid se juega por las tardes. Aquí el calor de verdad es tremendo. Este es Carlos Barra. Conduciendo la pelota. Ahí buscaba Schuster. Que finalmente alcanza a tocar con Tendillo. Que se queda con el esférico. De nuevo cuenta Schuster. Con Hugo Sánchez. Moviendo la pelota. El campeón del fútbol de España. Por sector derecho. Ante la vigilancia que hace de Desma. No encuentra por dónde. Y rápidamente sale el conjunto de Veracruz. Cuando estamos llegando ya al minuto 25 de esta primera parte. Veracruz adelante un tanto a cero. Este Rocha. Dilató en tocar la pelota. Y ahora recupera Palma. Tócase a Jorge Comas. Que está en posición adelantada. No escuchó el silbatazo ante el clamor general de la posibilidad que se abría para el cuadro de Veracruz. Pero ya esto no tiene validez. Aquí tiene usted perfectamente la ubicación que guarda el jugador argentino. Evidente fuera de lugar. Esto ya no contó. Y lo que son las cosas. Ahora tuvo toda la razón el señor Gerardo Morales. Y la verdad es que los dos anteriores no protestaron los jugadores de Veracruz. Y ahora que sí era protestó Jorge Comas. Suele suceder en el fútbol este tipo de reclamos. Moviendo la pelota Real Madrid. Hugo Sánchez. A tres cuartos de cancha. Suelta su disparo de pierna izquierda. Que se abre sobre la cabaña de Fernando López Vega. Vamos al terreno de juego con Pablo González. Número 15 listo para entrar este Vilches. En su institución de número 7 que es Aragón. Y vemos a un Real Madrid que en realidad con este calor de 36 o 37 grados durante toda la semana. Incluso llegó a 41 grados. Un calor tremendo en el puerto Jarocho. Y el equipo de Real Madrid que no está corriendo. No tiene la velocidad, la dinámica que se le vio en el campeonato español. Lo cierto es que son jugadores muy capaces de categoría. Pero le está faltando velocidad. Quien sí tiene velocidad es el ataque del equipo de Veracruz. Ahí se pedía una mano. Pero dice el señor Rojano, adelante. Este es Omar Palma. Buscando por todos los sectores del terreno de juego. La posición de la pelota cuando avanza por el sector derecho Hugo Sánchez. Espera el arribo de sus compañeros. Ahí toca de pierna izquierda hacia Rafael Gordillo que tiene buen cañón de pierna izquierda. Ahora Aguilar. Nuevamente Gordillo ante la presión que está haciendo Castañón. Llegando de atrás el conjunto merengue por conducto de Parra. Finalmente viene la barrida salvadora de Castañón que aleja a tiro de esquina. En este momento se va a producir el cambio que ya nos comentaba Pablo González. Seguramente Pablo, el señor Benjamin Toschak está preocupado por el rendimiento que han dado sus jugadores en este partido. Aquí vemos al hombre que sale, Aragón número 7. Vimos y palpamos las indicaciones de Toschak. Indicando que fueran hacia el frente, que ordenara a sus compañeros que se lanzaran un poco más al frente. Así que el equipo de Real Madrid desdoblará sus filas hacia el gol. Schuster tocando la pelota. Se escucha el grito de Fernando López Vega, guardameta veracruzano. Y viene la recuperación de la saga del conjunto jarocho. Este es Lalo Mozes, no puede hacer el toque con comas. Viene la recuperación del conjunto merengue. Ahora es Aguilá que traza a Rafael Gordillo que envía el centro hacia el corazón del área. Donde buscaba un compañero quien empujara la pelota. Pero viene la barrida de la defensiva veracruzana enviando de nueva cuenta a tiro de esquina. Este es Bernard Schuster. Vamos a ver la repetición, la serie de triangulaciones que hicieron ahí Aguilá y Gordillo. El centro al corazón del área, Hugo Sánchez conecta el del Real Madrid. Gol del equipo de Real Madrid en esa jugada que Hugo Sánchez se tiende en el aire para conectar. Viene el rechace del guardameta. Y es precisamente Lozada, Lozada el autor del gol. Como angustiosamente se tendió y alcanzó a rechazar Fernando López Vega. Pero ya no pudo evitar que Lozada hiciera contacto con la pelota para enviar al fondo de la cabaña. Así que se empata el marcador Miguel Valencia. Una gran jugada a la defensiva de parte de López Vega. Estando caído y todo después del cobro y el tiro de esquina de los merengues. Alcanzó a dar el manotazo a la media chilena de Hugo Sánchez. Finalmente pues se quedó en el suelo y tuvo que venir la anotación de este equipo del Real Madrid y el gol del empate. Hugo Sánchez conectando de una manera muy vistosa. Y también pues hay que señalar la atinada intervención de Fernando López Vega que apuradamente rechazó. Ya no pudo con el segundo disparo pero estuvo atento de reflejos en esa gran jugada del ariete mexicano. Este es Eduardo Rergis. Tocando con palma. Tiene por sector derecho al alo Mozes. No le ve. Toca el servicio frontal donde aparece López Martín que retrasa a su portero. Roberto Berra. Fíjate Juan Pablo, los que tuvimos el privilegio de ver en la cancha a Luis de la Fuente, el Pirata Fuente, en este estadio que lleva su nombre. Considerado en algún momento por los que tuvimos el privilegio de verlo, de ser uno de los más. Estamos en minuto 30, uno a uno el marcador. Los que tuvimos el privilegio de ver a Luis de la Fuente, la verdad que simbólicamente nos gustaría ver un gol de Hugo Sánchez aquí. Los dos mejores arietes mexicanos sin lugar a dudas de todos los tiempos. El Pirata que también jugó en España, que lo hizo en el Verde Sánchez de Argentina, que jugó en Paraguay. Claro. Hugo es el que ha trascendido internacionalmente más. Vamos a ver qué pasa. Este es Lalo Mozes. Tocando con palma. De pierna derecha. La aparición que hace por este mismo sector castañón. Que con problemas saca el servicio que descuelga perfectamente el guardameta Francisco Bullo. Saliendo de inmediato con Bernard Schuster. Y lo que decíamos, en cuanto toca la pelota Schuster, levanta la mirada para observar al compañero mejor ubicado. Rafael Gordillo haciendo el cambio de juego. Sigue con la pelota el conjunto de Real Madrid. Trasando el servicio que buscaba el mismo Gordillo. Ahora es Hugo Sánchez ante la marcación de Osorio. La pared, Hugo Sánchez aparece en escena. Obliga a López Vega a salir valientemente. Y la cabriola que hace y en el aire, Hugo Sánchez para evitar tener contacto con el guardameta que estuvo certero en esa jugada. Saliendo el conjunto de Veracruz. Es Horacio Rocha apoyándose en Carlos Barra. Con tranquilidad tocando y moviendo el esférico. Ahora palma. Intentaba tocar a Ledesma. Queda corto. Sale Solana. Y busca a Hugo Sánchez. De nuevo cuenta Hugo Sánchez. Estupenda la pared. Solana se perfila. Dispara. Aparece. Ahí el problema. En la misma raya se salva el equipo de Veracruz. Se salvó el Veracruz en esa acción en la que también obligó a salir al guardameta Fernando López Vega. Y rápidamente viene la respuesta del conjunto Jarocho. Este es Ledesma. Tocando la diagonal retrasada. Imprecisa. En la aparición que hacía Parra. Recuperando el esférico. Pero se salvó Miguel Valencia al equipo Jarocho. Así es. Una gran jugada de Hugo Sánchez. Que ha tenido que bajar la media cancha. A carrear balones debido a la buena marcación que le está haciendo por un lado. Rergis. Y por el otro Pedro Osorio. Sí, Pedro Osorio ha tenido un buen desempeño en este partido. Fue uno de los refuerzos que solicitó la directiva veracruzana para este cuadrangular. Y por cierto Roberto nos comentaban que hay grandes planes para la próxima campaña. Esta afición se merece un equipo con aspiraciones al título. Y nos decían que viene técnico nuevo. Y vienen siete jugadores de primera línea. Sí puede ser Pedro Osorio uno de ellos. Hay mucho interés en tenerlo. Hay que recordar que BAUSA está en la selección argentina. Y que pertenece al equipo Veracruz. En fin. Hay grandes planes porque esta afición que ha respondido como nunca. En la historia del equipo de los Tiburones Rojos. Con un entusiasmo sin igual. Y tratan de darle un equipo grande. Un equipo acorde con esa afición. Con esta tierra veracruzana tan hermosa. Ya tienen novedades la directiva de Veracruz. Nomás que se las tiene muy calladitas. Aún no quieren soltar nada. Este es Rafael Gordillo. Recibiendo el balón de Vilches. Hugo Sánchez. Tiene por sector derecho apoyo. Ahí tocando con Lozada. Y finalmente es Parra que va a buscar el esférico. Este es Parra. Trazando el centro a Lozada. Que prácticamente se ha incrustado en el eje del ataque del conjunto madrileño. Dejando a Hugo Sánchez un poco más retrasado. Y haciendo movimientos continuos para desequilibrar a la defensiva del cuadro Jarocho. Que también ha tenido que trabajar fuerte para contener los embates de este equipo Real Madrid. Tiro de esquina. Es precisamente Vilches el hombre que va a ejecutar de pierna derecha. Lo hace. Tiene el rechace de la saga por conducto de Carlos Barra. Y este es Parra. Tocando hacia atrás con Tendillo. Este a su vez se apoya en Schuster. Lozada recibiendo la falta. Dice el árbitro adelante. Hugo Sánchez. Tiene a Rafael Gordillo. Para él va la pelota. Gordillo levanta la cabeza. Y dispara. Muy desviado de la cabaña de Fernando López Vega. Pablo González. Algo le ha faltado a Rafael Gordillo. Y hemos visto que el técnico Toschak dio instrucciones a través de un auxiliar para que Aguilar, número 4, se fuera al frente. Estuviera pegado a los dos agueros que son Rergis y Osorio. Tratando de distraerlos. Y obviamente haciendo el espacio para que Hugo Sánchez diera unos pasos atrás y tuviera mayor ventaja. Lo cierto es que Real Madrid después del gol ha nivelado las acciones y el partido hasta el momento justificando lo que ocurre en la cancha. Este es Jorge Comas. Con gran habilidad conduce la pelota y enfrenta a tres zagueros del equipo de Real Madrid. Cuando rebasamos ya el minuto 35 de esta primera parte. Y dejan prácticamente solo a los Hada. Conduciendo la pelota. Cerca de los linderos del área. Se interna en ella. Buscando a Hugo Sánchez que cae precisamente ahí cerca del semicírculo. Y es Horacio Rocha quien recupera para la causa Jarocha. El equipo Real Madrid esta misma tarde viajará a la capital de la república. Cuando Palma conduce prácticamente solo. Entrega Lalo Mozes. La diagonal retrasada. Aparece Comas dentro del área. Obligando a Parra a multiplicarse para alejar el peligro. Elias Ledesma. Disparo de pie a la izquierda. El valiente se estrella en la base del poste. Y se salva el equipo de Real Madrid. Qué habilidad tiene este jugador joven. Elias Ledesma. Que es una de las gratas revelaciones del cuadro Jarocha Miguel Valencia. Así es. Mundialista infantil mexicano. En el campeonato mundial en China. Viene de las fuerzas básicas de la América. Y un jugador que mató. Se le dio la oportunidad la temporada pasada. Y se puede quedar como titular en la siguiente Juan Pablo. Sí, porque se necesita sangre joven en este cuadro veracruzano. Además de que se está trabajando ya en las fuerzas básicas. Pelota que busca a Jorge Comas. Se queda con el esférico, el arquero Francisco Bullo. Este Francisco Bullo. A quien vemos en pantalla. Nacido un 13 de enero de 1958. Y lo comentábamos, Roberto. No es un hombre de gran estatura. Sin embargo, un estupendo guardameter. Sí, ahora lo que está señalando el árbitro a requerimiento del juez de línea es que Bullo sacó la mano con todo y pelota del área. Consecuentemente aquí es un tiro libre a favor del equipo Veracruz. Y sí, este chamaco, Elías Ledesma, que está demostrando una gran versatilidad, habilidad y picardía. Y que por lo pronto tiene la vaca a Miguel Ángel Gambier. Efectivamente, y vamos a ver quién es el hombre encargado de cobrar esta falta en favor del conjunto de Veracruz. Aquí observamos el diálogo de Francisco Bullo con el señor Rojano. Y al parecer no es muy grato lo que le está diciendo porque ya le sacó el cartón amarillo. Primer amonistado de este encuentro, el guardameta español Francisco Bullo. Tiene varias alternativas el equipo Veracruz. Puede tocar de pierna derecha cuando ahí sorprende. Sin embargo, tiene que aguardar el silbatazo el señor Rojano que está colocando el bloque defensivo. Decíamos, tiene varias alternativas. Puede tocar de pierna izquierda palma. Puede hacerlo también comas o bien el cañón poderoso de Eduardo Rengi. Que es un hombre que le pega con rencor a la pelota. Francisco Bullo en el fondo, colocando a la barrera. Y precisamente palma, rocha y Eduardo Rengi, los hombres que están ahí cerca del esférico. El señor Rojano enviando más atrás a Tendillo. Que no estaba a la distancia de 9 metros con 15 centímetros que indica el reglamento. Puede soltar el disparo Rengi. El disparo que va con potencia y que alcanza a ser desviado por Francisco Bullo. Decíamos, le pega fuerte a la pelota. Aquí vemos la repetición. Se tuvo fe. Superó a la barrera que incluso hizo un gesto ante la velocidad que llevaba el balón. Pero estuvo en el fondo Francisco Bullo para desviar esa pelota que amenazaba con colarse. Es tiro de esquina el balón que se ha ido a la tribuna y que no es regresado. En este momento ya va precisamente a ser colocado en el tiro de esquina. Es Palma que de pierna derecha se perfila. Son 6 los hombres de Veracruz que buscan hacer contacto. Se quedó ahí en la ofensiva Eduardo Rergis. Ahora recupera el equipo Real Madrid. Este es Parra buscando a Rafael Gordillo. Vea los terrenos que pisa este incansable jugador merengue. Conduciendo Real Madrid. Apoyándose en Lozada. Lozada intenta la jugada personal. Hasta ahí ya va la marca de Pepe Ruiz. Lozada con peligro. Ahí la pelota se prolonga y abandona el terreno de juego. Escuchamos el comentario de Miguel Valencia. Se ha establecido una gran diferencia como estamos viendo la repetición. Aquí está la jugada. Perfectamente claro que la pelota abandona el terreno de juego. Se ha establecido, decíamos, una diferencia muy clara. Mientras el equipo de Veracruz tiene 5 compras al frente. 2 en la media cancha y 3 pegados. El Real Madrid solamente tiene a 2. Incluso Hugo Sánchez, tal como lo hemos comentado, ya tuvo que bajar a caer balones. Y el mismo Rafael Gordillo ha tenido también que irse incluso al lado derecho también para hacer el mismo carreo. Rebasamos el minuto 40 de esta primera parte. El marcador empatado a un gol. Las anotaciones, primero a cargo de Jorge Comas por parte de Veracruz. Posteriormente Lozada y el equipo Real Madrid. Hugo Sánchez ha tenido más función de sacrificio tocando balones al espacio libre. La oportunidad de hacer sus clásicos remates. Este es Omar Palma. Con tranquilidad, conduciendo la pelota. Apoyándose en Jorge Comas. Palma imprimiendo velocidad. Buscando a Comas, que es desplazado. Sin embargo, el señor Rojano dice adelante. Y sale de inmediato el conjunto merengue por conducto de Bernard Schuster. También nos decía un directivo del equipo de Veracruz que se queda Jorge Comas en este equipo jarocho. Muy querido por la afición aquí. Cuando va Vilches ya se señaló una falta. Todo esto no tiene validez. Y aquí Hugo Sánchez puede ser un peligro para la cabaña veracruzana. Rápidamente, Hugo Sánchez va a pararse exactamente en el lugar donde se cometió la infracción. Para empezar a medir, analizar las oportunidades que puede tener. Esta es la repetición de la falta, evidente. Y ahí está, precisamente en pantalla, Hugo Sánchez y el número 11, Bernard Schuster. Este es Fernando López Vega dando voces. Indicando el lugar preciso donde debe de colocarse. Y en el disparo que se va desviando. Disparo desviado del equipo de Real Madrid. Estamos llegando ya al fin de la primera parte. Marcador empatado a un gol. Y escuchamos el comentario de Roberto Guerrero. Está casi a punto de finalizar la primera parte que ha sido un bello espectáculo. Fútbol abierto, un fútbol incisivo. Situaciones de peligro frente a las dos porterías. Dos buenas anotaciones. Creo que este público farocho que hace un lleno total en el estadio Luis Pirata Fuente. Quedará satisfecho, contento del rendimiento de los dos equipos. En cuanto a la calidad de fútbol demostrada. Y a la determinación que han puesto los dos cuadros para llegar a ganar. Hugo Sánchez aquí recuperando la pelota. Tocando a Aguilá que busca a Lozada. Ante la presión que está ejerciendo Pepe Ruiz. Balón muy retrasado. Busca Parra. Ante la barrida del medio de contención de este equipo jarocho. Carlos Barra. Y finalmente la posesión del esférico será para este equipo de Veracruz. Real Madrid partirá mañana de regreso a España. Pero se va con un gran recuerdo de nuestro país. La afición los ha tratado de maravilla. El calor del público ha sido sensacional. Este es Jorge Comas. Disparando de pierna izquierda. Ahora es Rocha. Con peligro ahí. Soltó ese escopetazo que sujeta en el fondo el guardameta Francisco Bullo. Rápidamente saliendo Real Madrid por conducto de Gordillo. Tocando a Bernard Schuster. Tiene la aparición por sector derecho de Parra. Busca mejor a Hugo Sánchez. La triangulación que realiza este. Pinches. Tocando al sector derecho. Observando el panorama. Viene centro del corazón del área. Lozada. Fernando López Vega en el fondo. Alcanzó a hacer contacto con la pelota. Y cuando en este momento suena el silbatazo. Concluye los primeros 45 minutos. Marcador empatado a un gol. Un partido que ha resultado entretenido, emotivo en esta primera parte. Con jugadas de peligro en cada una de las porterías. Y el resultado parcial justo hasta el momento. ¡Qué difícil es levantarse! ¡Pero ánimo! Hay mucho que hacer. Y hay que alimentarse bien. Yo me alimento con Milo. Tiene 27% de leche entera, vitaminas, minerales y hierro. A mí, me encanta. ¡Oye! ¡Levántate con Milo! Milo, el sabor del triunfo. La Secretaría de la Defensa Nacional invita a personal militar en el activo. Así como civil, que haya concluido la carrera de licenciado en Derecho. A formar parte de la planta de la Dirección General de Justicia Militar. Fecha límite de presentación y entrega de documentos, el próximo 1 de junio. Solicite mayor información al teléfono 557-4500, extensión 1330. Y participe en el examen de oposición el día 15 de junio. Vox. Este lunes, Vox. Campeonato Mundial Minimosca desde Los Ángeles, California. En el encordado, Humberto La Chiquita González se medirá ante Luis Monzote. La acción dará inicio en el cuadrilátero al sonar la campana a las 10 de la noche de este lunes. ¡Va, va, va, va! Levantó este Real Madrid en un partido muy abierto, con grandes posibilidades de gol por ambos lados. Pero con un Veracruz que está verdaderamente jugándole sin ningún tipo de respeto a la jerarquía del cuadro quíntuple campeón de España. Ha sido un partido realmente agradable, Javier, porque se han visto demasiadas situaciones de gol. Se plantó muchas veces el cuadro del Real Madrid, pero fue sorprendido inicialmente por aquel gol de Comas. Y posteriormente ven todo lo que tiene que hacer Hugo Sánchez para zafarse de un fútbol bastante presionado que en un momento determinado hacía Veracruz. Ha terminado el primer tiempo, nadie gana, solamente usted y la afición que se ha reunido en el estadio Luis Pirata Fuente. Porque es un partido sin marcas exageradas, hay espacio suficiente para tocar con precisión, con intención la pelota como en esta ocasión Schuster para este número 10 Aldana. El disparo cruzado, demasiado. Pero eran los primeros avisos del Real Madrid y poco a poco Veracruz se plantó mejor, adelantó líneas y empezó a dominar el encuentro. Lo mejor que ha tenido Veracruz fue el rápido desprendimiento del esférico, las triangulaciones y ese pique vertiginoso que tiene en zona de realización Jorge Comas. Nos gustó mucho sobre todo ese entendimiento que hay entre la media cancha y la delantera de Veracruz. Aquí está Ruiz que baja la pelota, dispara y Comas otra vez con excelente visión. De frente observa la portería, sabe que está un defensa en sus pies y con la pierna izquierda puntea. Buyo estaba vencido y el Veracruz daba por fin el primer gol para este partido. Bien la media vuelta aquí, aunque tira muy sobre el centro de la portería de parte de Ruiz, pero luego la manera exquisita incluso con que desvía el esférico Comas que tiene el gol en la sangre. Y el Real Madrid tenía que venir de atrás. Así sucedió aunque Veracruz generaba sus oportunidades al contragolpe. Milo, el sabor del triunfo está dando muchos premios y están sensacionales. Es muy fácil. En cada lata de Milo busca una calcomanía como esta, donde en alguna de ellas podrás encontrar un premio que ganas al instante. Como el señor Salvador Torres, que ya ganó un viaje a Italia y muchos otros ganadores. Milo, el sabor del triunfo te invita. Ya está aquí la India María, chocando, no, corriendo, perdón, volando. En el que no corre, vuela, su más loca y divertida comedia. Señor diputado Don Lucas Urrubiate, papuchis. El que no corre, vuela. Y si no vuela, se lo lleva la India María de corbata. Uno, dos, tres. ¡Votá en el trasero! ¡Votá en el trasero! Vengan a reírse a mil carcajadas por segundo con toda la familia. Una vez más, con la mejor película de la India María, El que no corre, vuela. ¡Vácil! ¡No te limpies, que es petróleo! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Corra, vuela, a ver! El que no corre, vuela. Con la excepcional India María. Esta es guerrillera. No, no soy de guerrero. El que no corre, vuela. Insurgentes, Tlatelolco y varios más. Segundo maratón ecológico a Campo Traviesa. Domingo 28 de octubre en el Cerro de la Jusco. Prepárate ya para el gran reto. Correr 42 kilómetros a más de 3.000 metros de altura a través de bosques, valles y montañas. Disfruta el placer de correr en contacto con la naturaleza y lejos de la contaminación. Practica tu deporte preferido y contribuye en la defensa del medio ambiente. Es tiempo para que comiences a entrenar. El segundo maratón ecológico te espera. Y nada que pueda detenerme. No hay algo más que eso, su vida podría estar en jaque. Aquí reacciona de la misma manera como es vibrante la reacción del portero López Vega, pero muy atento este jovencito Lozada, en quien se piensa como sustituto de Hugo Sánchez en cualquier momento en las próximas dos temporadas. Y como lo comentabas Jorge, el mérito para ese número 12 de Real Madrid, estar siempre al pendiente de la jugada. Hugo Sánchez realiza el contacto con la pelota. Muy bien López Vega alcanzando a sacar el esférico, pero después Lozada, que tiene una perfecta ubicación, alcanza a sacar ese balón. Y después el remate de Lozada, uno por uno se empetaba el marcador. Dos movimientos realizó John Benjamin Tosha, quizá donde le gustó la actuación de Aldana, entró Lozada y después Vilches entró por Aragón. En ese gol del equipo del Real Madrid se aprecia que dentro del contexto de un partido jugado con mucha libertad, no se puede ofrecer también tanta facilidad a los atacantes en una jugada balón parado, porque el gol vino de un córner, y de pronto dos hombres, tanto Hugo Sánchez como el que Lugo respara solo, que es Lozada, aparecen sin marca. Aquí muy bien Bullo desviando el cañonazo, de uno de los hombres que más fuerte le pega en el medio mexicano que es Eduardo Reyes. Muchos recursos utilizó Veracruz, los demostró, la triangulación, la jugada individual, la velocidad de comas, el extremo derecho bien aprovechado por Mozes. En fin, que el cuadro Jaroche está inspirado, está brindando una gran actuación en ocasiones en Real Madrid. Se ve sorprendido por la velocidad y por la intención tan clara de los pases como en esta ocasión para comas, que aquí no le sale, pero Veracruz ejerció otra vez presión y Bullo estaba siendo requerido profundamente. Bullo incluso sorprendido muchas veces por el impacto de los atacantes del Veracruz, como lo sucedió también frente a la selección mexicana en Los Ángeles, porque la verdad de pronto se encuentra en un fútbol que no se justiprecia exactamente en el viejo mundo y de pronto cuando vienen aquí a lo que ellos consideran el nuevo mundo, la América, hayan jugadores en el nivel del fútbol mexicano que disparan precisos y hacen goles realmente imparables. Y Bullo ha sufrido mucho, tanto con la selección mexicana, como también con aquel gol que le hizo Gagnoletti en Toluca y hoy el equipo de Veracruz. ¡Qué difícil es levantarse! ¡Pero ánimo! ¡Hay mucho que hacer! Y hay que alimentarse bien. Yo me alimento con Milo. Tiene 27% de leche entera, vitaminas, minerales y hierro. A mí me encanta. ¡Oye! ¡Levántate con Milo! Milo, el sabor del triunfo. Italia 90 ya está a la venta. Los mundiales de fútbol, las sedes, los participantes, todo lo que usted quiere saber en un sensacional compendio. Juan Lozalto da una experiencia en el fútbol al alcance de sus manos en Italia 90. Adquíralo en librerías, almacenes y tiendas de autoservicio. ¡Gracias! ¿Cómo te llamas, amor? John, pero mis amigos me llaman Jack. El destripador volvió a atacar. Me refiero a que voy a viajar en el tiempo. Dios mío, ¿qué he hecho? Ese maldito maniático ha escapado. Déjame pasar la noche. Una cinta basada en la vida de Jack el Destripador es Escape al Futuro. Con Michael Maldowell y David Werner. Este lunes a las 11 de la noche, dentro de cine. Y aquí está esta radiografía numérica que Televisa impone como un criterio para que usted base y fundamente su propio criterio. En faltas ciertas solamente del Veracruz 4 del Real Madrid. Ni un partido jugado con tanta rapidez, pero con marcas abiertas y con tono amistoso, es lo lógico. Apenas 11 faltas, creo que es bastante normal. Tiros a gol, 17 en total. 8 del cuadro de Veracruz, uno entró, 9 de Real Madrid, también uno entró. Hay que recalcar que los dos goles fueron realizados y concretados muy cerca de la línea de gol. Y hay que remarcar y subrayar este segundo departamento, aunque fueron 17 disparos a gol, 45 minutos. Es bastante. Tres tiros de esquina forzó al Veracruz, 4 del Real Madrid. Fueras de lugar, casi iguales, 5 de Veracruz, 4 del cuadro merengue. Ahí hay desatención en el aspecto táctico, porque no se puede incurrir en tanta cantidad de posiciones adelantadas. Amonestados, solamente uno del equipo del Real Madrid, el caso de Bullo, que tuvo una reclamación muy airada y el señor Jorge Humberto Rajano le sacó la tarjeta amarilla. Estamos inexpulsados, un partido en realidad tranquilo para el silbante. Se está jugando, es cierto, con fuerza, con ganas de quedarse con la pelota, pero con limpieza. Y estamos uno por uno. Milo, el sabor del triunfo está dando muchos premios y están sensacionales. Es muy fácil. En cada lata de Milo, busca una calcomanía como esta, donde en alguna de ellas podrás encontrar un premio que ganas al instante, como el señor Salvador Torres, que ya ganó un viaje a Italia y muchos otros ganadores. Milo, el sabor del triunfo te invita. Hay dos razones importantes para no consumir huevos de tortuga. Preservar una especie en peligro de extinción y conservar nuestra salud. El huevo de tortuga tiene un alto contenido de colesterol que produce el endurecimiento de las venas. Un segundo tiempo que se abre muy esperanzador como espectáculo para esta gente que ha dado un lleno magnífico. Normal diríamos también lo que es la pasión del jarocho con su fútbol esta temporada. Y el Veracruz tiene posibilidad. Bien amigos, aquí se reanuda el encuentro. Un cambio en las filas del equipo Real Madrid. Ha dejado el partido Francisco Bullo, el portero titular. Entra en su lugar Julián Lopetegui. Allá avanzando el Veracruz y es Lopetegui el que tiene su primer balón de la tarde. Calor fuerte aquí en el puerto jarocho y una pasión desbordante de su público. Balón que va hacia afuera del territorio de juego es pelota que tiene el Veracruz. El tiburón rojo del Veracruz con grandes proyectos para la próxima temporada. Ahí el servicio de manos tiene la pelota Moses. Eduardo Moses coordinando con Horacio Rocha. El zurdo manda su servicio. Tomas tiene la pelota, da la media vuelta, busca Moses. Moses dispara y salva el Real Madrid en la propia puerta de la cueva. El primer arribo a fondo del Veracruz. Muy cerca Moses de la notación. Aquí estamos viendo justo el momento en que Moses dispara y ahí la defensa que salva. Y luego Lopetegui controlando la pelota. Comenta Miguel Valencia. El tiempo exacto lo hizo Olado Moses esperando la salida, la entregada de Lopetegui. Disparó muy bien pero el defensivo Merengue salgó en la mera línea. Buena jugada de Veracruz. Aquí intenta salir Real Madrid. Recupera Veracruz. El tiburón crecido trata de irse a viernes. Marocopas lo frena muy bien. También está recogiendo la pelota a Joaquín Parra para dar a Julián Lopetegui. Apertura de juego por el lado izquierdo. Va moviéndose Solana. Ahí toca sobre Rafael Gordillo. El andaluz apoyándose en Berchuster. Bernardo toca de inmediato la incorporación de Sebastián Lozada que cambia el juego para Hugo Sánchez. Ahí está el goleador del fútbol español. Cinco pichiches lo avalan. Tocando la pelota y dejándole Joaquín Parra. La coordinación inmediata es con Vilches. Gordillo toca de primera intención. Le está devolviendo. Llegando Aguilá. Gordillo a fondo. Manda a su servicio. Balón pasado. Ahí la defensiva juega con seguridad y solvencia. Y está recogiendo la pelota el portero Fernando López Vega. Después de que José Ruiz lo habilitó. Pablo González es el único cambio el de Lopetegui por Bullo. Lopetegui que entra por este arquero Bullo. De gran reconocimiento en el equipo Real Madrid. Mientras que Francisco Gómez Batata. Técnico del equipo de los Tiburones Rojos. Ordenó el ingreso del defensa lateral José Marroquín número 12. Y la salida del número 2 que es Arturo Castañón. Un solo cambio hasta el momento de Veracruz. Y un segundo tiempo que promete bastante. Ahí está llevando la pelota Bernard Schuster. Estrella sobre el rival. Precisamente sobre... Marroquín. Tiene la pelota el cuadro del Real Madrid. Ahí tocando el balón bien. Buscando Hugo Sánchez. Hay una falta que está señalando el señor Jorge Humberto Rojano. Vamos a ver. Ahí es una posibilidad para Hugo Sánchez. Puede ser Schuster porque es a su perfil derecho. Según la ubicación del señalamiento del árbitro del partido. Creemos que es más bienes para un perfil derecho que para un izquierdo. Se coloca Schuster. Ahí es bloque defensivo de los carochos. Expectante Fernando López Vega. Venga, dice el árbitro. Y es precisamente Schuster el que eleva demasiado la pelota. Que se va distante de la portería de Fernando López Vega. Aquí tiene usted a Schuster. Jugador de una finura excepcional. De un fútbol panorámico. Y uno se pregunta por qué no en la selección alemana mundialista. Y sabemos todos por qué. Ahí jugando la pelota el equipo Jarocho. Se ve complicado Horacio Rocha. Jugador zurdo sale jugando el balón para entregárselo a José Ruiz. Pepe Ruiz ve el panorama que tiene enfrente. No se decide hacer su envío. Finalmente lo logra. Tomando la pelota Ledesma. Ahí tiene que luchar ante dos rivales. Perdió el balón. Se lo quita Gordillo. Real Madrid del cuadro Merengue. Conduciendo la pelota. Allá ve el cambio largo de juego. El balón se extiende. Fuera de juego está señalando el juez de la bandera amarilla. La conducción del balón con Lalo Moses. Eduardo Moses controla. Tiene dos hombres escalonados a la marca. Sigue Moses. Manda su servicio. Balón al área. Alcanza a desviar ligeramente de cabeza Comas. La pelota en apertura sobre el minuto cinco. Hacia el área para que siga luchando el Veracruz. Balón rechazado. Está llegando finalmente a destino de Pepe Ruiz. Pepe Ruiz dispara. Y el envío muy distante de la portería de Julián Lopetegui. En la cancha comenta Pablo González. Cuando con mayor precisión en este segundo tiempo ya se ha bajado. Aquí vemos a José Marroquín. Es el hombre que ingresó en el segundo tiempo por el equipo de los Tiburones Rojos de Veracruz. Iniciamos algo del técnico. La salida de Roberto Matosas y la incursión ahora interinamente de Gómez Batata. Seguramente Roberto lo recuerdas. Hace aproximadamente 20 años en el equipo de los Tiburones Rojos. Y puede ser la gran alternativa. Lo cierto es que Veracruz está organizándose bien. Y tiene una cantidad muy importante de miles de pesos. De millones de pesos para contratar en grande al equipo. Ahí luchando por la pelota el Veracruz. Sale bien la defensa del Real Madrid. Aquí estamos uno a uno en el marcador. Schuster controlando. Manda el balón al espacio. Sale en buena posición. El cuadro madridista llevando la pelota a Sebastián Lozada. Ahí frena. En cara al defensor Pepe Ruiz. Lozada se lleva la pelota. Puede mandar su disparo. El servicio al fuera de lugar. En que está colocado precisamente Aguilá. Señala el juez de bandera amarilla. Y era un fuera de lugar clarísimo. Pero buena, buena la acción de Sebastián Lozada. Aquí estamos viendo la repetición. Cambian ustedes. Ahí en fuera de lugar dos hombres. Al fóndugo Sánchez. Se señaló, desde luego, la primera habilitación. El Real Madrid controlando la pelota. Va llevando el balón Vilches. Atrasando sobre Tendillo. Schuster. Schuster trata de quitarse un hombre de encima. Le quitó la pelota Horacio Rocha. Horacio Rocha limpiando el terreno. Abre para Moses. Moses llega a velocidad por el lado derecho. Acompaña a Comas en servicio. Comas. Dispuso. Pero no. El árbitro está invalidando por una posición fuera de juego. No, dice el gol. Vea su juez de la bandera roja que se quedó parado. Y el árbitro está avalando la jugada con el gol. Hubo una confusión entre el árbitro y el abanderado. El juez de bandera roja, que es el señor Adolfo Rodríguez. Se quedó parado. Vean la jugada. Ya Moses. Y aparece aparentemente fuera de lugar Comas. El segundo disparador ya no. Al fondo se quedó el juez de bandera roja de pie. No corrió hacia el medio del campo. Dudó el señor Jorge Humberto Rocano. Y Horacio Rocha está poniendo en ventaja al Veracruz. Dos goles por uno. ¿Cómo viste la jugada, Pablo González? Realmente el equipo de Veracruz se ha ido mucho al frente. Y es muy inteligente este Jorge Comas, que generalmente se quita la marca en un espacio bastante corto. Y que aprovechó la circunstancia entre los zagueros Pendillo para hacer así el gol. Una jugada en la que duda finalmente el juez con la roja. Gerardo Morales que puso en aprietos. Es Adolfo Rodríguez que puso en aprietos a su árbitro central. Y al final pues el Veracruz es el que ha estado yendo más al frente justificando este dos por uno. Bueno, en realidad al ver la repetición se observa que sí hay fuera de lugar de Jorge Comas. Lo que pasa es que el juez de Bandera Roja no levantó su franela. Luego llegó la anotación de Horacio Rocha y el juez de Bandera Roja no corrió hacia el medio del campo, sino se quedó parado. Volvió el señor José Udleto Rojano y al verlo ahí quieto le ordenó vaya al medio del campo. Una situación confusa de un segundo gol del Veracruz un poquito, como se dice en el gol de hisbolero Juan Pablo, sucio. Sí, porque la posición de Tomas era adelantada, sin embargo, pues hay que señalar que el equipo de Veracruz se está jugando bien. Ahí el disparo que va al lado de la portería lo lanzó Águila. Alberto Águila disparando, les vio la defensa, se deriva, tiro de esquina. Este número cuatro del equipo Real Madrid. Cuando está listo otro cambio preparándose Ursaís para entrar al terreno de juego. Aquí estamos viendo la repetición, el tiro que alcanza a rozar ligeramente al bloque defensivo, tiro de esquina que va a ejecutar para el Real Madrid Vilches. Se prepara pierna derecha, manda el balón por elevación. El remate, Fernando López Vega. Preparando el Real Madrid, otro cambio, Pablo González. Benjamín Tocha dio instrucciones para que Aguilá se fuera al frente, buscar espacios y parece que no está conforme. Es el que va a salir número cuatro. El hombre que está listo es número cuatro. Ahí va Horacio Ursa, profundiza el disparo. Por donde Omar Palma está logrando el tercer gol Omar Palma, en una gran jugada individual, con un caracoleo sensacional, llevándose a toda la defensa y clareando al portero Julián Lopetegui. Y el aficionado de rojo, elevados tiburones rojos, de fiesta y feliz. Vean la jugada, cómo limpia la zona, se quita uno, se quita otro. En cara el área rival, sigue con la pelota cosida a los pies. Ahí aguanta y cruza perfectamente. Un estupendo gol de Omar Palma. Qué bien limpió todo el área. Y ahí el jugador, en tiro pisa el área, toca de derecha. Bate a Lopetegui, Juan Pablo Romero. Un auténtico jugadón, el que hace este Omar Palma, número 10, que tomó la pelota desde el terreno de Veracruz. Fue avanzando, limpiando la zona, quitando sombras de encima, y con toda tranquilidad, tocó de pierna derecha para poner al Veracruz. Tres por uno, que está dando un gran espectáculo. Otro cambio del Real Madrid, Pablo González. Ha ingresado Usaiz con el número 14. El que sale es el número 4, Aguilá. El técnico no estaba conforme. Y sí, Roberto, este fue un señor, Golomar Palma, uno de los mejores jugadores argentinos, ya experimentado, y que tuvo el toque al estilo argentino para enviar la pelota a la red. Como dicen los argentinos, el toque sutil para llevar la pelota hermosa y bellamente. Ahí recogiendo el balón el Real Madrid. Presiona Osorio, sale Pedro Osorio desde su bloque defensivo. Cruza para Moses, devolución a Pedro Osorio. Baja la pelota el zaguero central, que anda muy retrasado. Servicio que está mandando ahora Marroquín. Recoge la pelota a Schuster para perderla. Avance el Veracruz, dando Moses por la derecha. Su servicio al área, y la pelota se va a un lado de la portería. En saque de meta que tiene el Real Madrid. Miguel Valencia. La gente se levanta como impulsada por una catapulta después de las grandes jugadas veracruzanas. Aquí está la repetición del centro de Moses. Sale bien Comas, y Lopetegui sale perfectamente para cubrir el tiro de esquina. Pues era un tiro de esquina, pero el árbitro no lo apreció así, Juan Pablo. El equipo de Veracruz está aprovechando perfectamente las pelotas que están perdiendo en el medio terreno, y están desprendiendo a velocidad, sorprendiendo a la saga del equipo de Real Madrid, que ha sufrido mucho en esta segunda parte, para poder contener a los velocísimos hombres del cuadro de los Tiburones Rojos. Schuster, dando balón por el lado derecho. Ahí conduciendo Vilches. El chaparrito manda despacio. Está llegando la pelota losada. Sebastián Bailotea. Los defensas lo cubren. Atrasa para Vilches. Vilches con su disparo a un lado de la portería. La portería de Fernando López Vega. Llegando Vilches con claridad a la búsqueda del disparo a la base del poste izquierdo del cancerbero Jarocho. Ahí no se cumple con el reglamento de juego. La pelota no rebasó el área. Es despeje de portería el Veracruz, venciendo tres goles por uno. Un gol de durosa procedencia. Y aquí está Ursaís, el jugador que ha entrado al terreno de juego con la camiseta 14. Calor intenso que seguramente está afectando a los jugadores del Real Madrid. Y no es que en España no haga calor. Y lo hace intensamente. Pero entonces no hay campeonato en los meses de julio y agosto. Va recogiendo la pelota y la juega con maestría Schuster. Saliendo Real Madrid con balón dominado. Ahí está recogiendo la pelota el recién ingresado Ursaís. Ismael buscando el apoyo, encontrándolo a la falta que está recibiendo Joaquín Parra. Señalamiento del señor Jorge Humberto Rojano. Balón para el equipo Merengue. Hay un jugador más que empieza a prepararse por el Real Madrid. Antón, Francisco Antón, camiseta 16. Busca la pelota el Real Madrid. Ahí está saliendo con la pelota Pepe Ruiz. Le comete en falta, atropellando. Llega ahí Lozada. Se está señalando el árbitro del partido la falta correspondiente. Ahí va a producirse el cambio Pablo González. Movimiento de jugadores a cargo del equipo Real Madrid. La entrada de este número 16 que es Francisco Antón. Y el hombre que va a salir es el número 3, Rafael Gordillo. Así que la diferencia en el partido lo habíamos apuntado desde el primer tiempo. Ha sido la velocidad con la que se envuelve el equipo de Veracruz. Allá Jorge Comas bailoteando por el balón. Hay falta que el árbitro está indicando. Falta que cometió Jorge Comas. La pelota pasa a poder del equipo Merengue. Momento en el que se va a producir el cambio. La salida de Rafael Gordillo. Que anda hasta el otro lado de la cancha. Y da la espalda como que no quiere ver su cambio. Él quiere seguir en el partido. Vean usted. Da la espalda. Este gran jugador. Ya mundialista por España en el 86. Pues como dio la espalda Gordillo. Desairó el cambio. Y todavía no se produce. Sí, Miguel. A mí me llama poderosamente la atención, Roberto. La disposición que tiene este jugador. Y que a pesar de haber recibido el choque, de no haber sido nominado para la selección de su país, para el Mundial de Italia. Sin embargo, la disposición, la entrega, el profesionalismo. La verdad es que al menos a mí me tiene, me tiene aquí está el público en la tribuna. Y este señor bailando la batucada veracruzada. La pelota se va fuera del territorio de juego. La tiene Sebastián Lozada. Va a tocar al claro. Ahí Vilches recoge. Vilches buscando a Hugo Sánchez. Estamos en el minuto 15 de la segunda mitad. 3 por 1 ganando el Veracruz. Hugo Sánchez. Cambia el juego hacia la derecha. Ahí está llegando al balón Ursaís. Se quita un hombre de encima. Sierra manda el servicio. El disparo que pega en el larguero. Se salve el equipo Veracruz. Muy buena jugada de Ismael Ursaís. Camiseta 14. Que entrega el servicio. Y el remate pegó en el larguero. Presiona el Real Madrid. Recreándose por todo el lado izquierdo. Ahí frena Marroquín. Gana la pelota y busca la salida de su equipo. Con algún problema Omar Palma. Qué golazo anotó el señor Omar Palma. El rebote de pelota lo tiene Rergis. Presiona Schuster. Gana la pelota. Schuster. Schuster. Tira. ¡Gun de Schuster! Ahí está Schuster. Con una gran serenidad. Recogiendo. En una duda de la defensa. Un rechace. Llevándose la pelota. Ve usted. Así ganó la pelota Schuster. Le devuelven. Ahí hay un fuera de lugar pasivo. Obviamente Schuster. Con qué frialdad toca la pelota. Para cortar el marcador. En tres goles por dos. Otro ángulo de la jugada. El disparo de Schuster. Un bello gol. En esta jugada hay que destacar dos cosas. Primero la tranquilidad por la que Schuster resuelve. Enfrentando al guardamete. Y simplemente con un leve toquecito. Superándolo. Y el segundo. También el craso error que comete en esta acción. Eduardo Rergis. Que perdió una pelota de manera inocente. Dejando al cuadro Real Madrid. Prácticamente solo plantado en la cabaña López Vega. Hay un gran aplauso a la salida de Rafael Gordillo. El ingreso de Antón. Pero hay cambio también veracruzano. Pablo González. Es un excelente jugador este Gordillo. Que merece el aplauso del público. Y ha ingresado con el número cuatro Jesús Ramírez. La salida del número 23. El extremo izquierdo del Veracruz. Elías Ledesma. Lo cierto es que el ambiente ha justificado esta buena entrada. Y el premio a la afición de Veracruz. Allá Jorge Comas intentando desbordar. No lo consigue. Tendillo sale con la pelota. Miguel tocando el balón ahí para Schuster. El alemán jugando al mexicano Hugo Sánchez. Hugo Sánchez recreándose por la pradera derecha. Sigue Hugo para el frente. Manda el cambio de juego para Schuster. Este le devuelve en un cepillazo. Corta a Rergis. Llega Schuster a luchar por la pelota. La gana finalmente Pepe Ruiz. Horacio Rocha. Frena Horacio. Busca la posibilidad del servicio extenso. Tocando de inmediato para Chucho Ramírez. Este sobre Mozes. Mozes frena. Cambia la jugada. Ahí está Marroquín. Tocando el balón de primera intención. Toca la pelota Mar Palma. Que llega dando botes hasta los dominios de Julián Lopetegui. El comentario de Juan Pablo Romero. Pues el partido ha sido disfrutado. Ha sido un partido muy entretenido. Donde el equipo de Veracruz le ha jugado al tú por tú al Real Madrid. Superándolo en muchas ocasiones. Aprovechando perfectamente la velocidad. Y también aprovechando que los jugadores de Real Madrid están sintiendo bastante el clima de este puerto. Ahí se espera un poquito Hugo al no recibir balones a modo. Sale jugando Mar Palma. Toca para Horacio Rocha. Vaya partido ha brindado hoy Horacio Rocha. ¿Y qué podemos decir de Omar Palma? Se han significado mucho. Chucho Ramírez con un envío largo largo que pretendió ser para Mozes. La pelota se pierde para el Veracruz. La tiene el portero Julián Lopetegui. Si habláramos de experiencia definitivamente superaría el Veracruz al Real Madrid. Con jugadores que ya tienen mucho tiempo jugando en la primera edición Roberto. Como tú dijiste Palma, Rocha, Rergis, Comas. Jugadores de muchísima experiencia es cierto. Real Madrid jugando bien. Pero cada uno de los jóvenes que apenas están haciendo sus inicios en la primera edición española. Ahí buscando la pelota y no llega Vilches. Nuevamente Omar Palma. Omar frena, cambia de perfil. Toca la pelota para Jesús Ramírez. Chucho Ramírez. Extendiendo a la derecha donde está Mozes. Ahora Marroquín. Jugando el equipo Jarocho sobre el medio campo. Carlos Barra. Toca la pelota buscando el apoyo de Ramírez. Se quita o trata de quitar su nombre de encima. Expuso la pelota, la pierde, la gana Real Madrid. Jugándola ahora Ursaís. Manda al extremo, Lozada. Llega con posibilidad de servicio. Cierra mucho y está gestionando un tiro de esquina. Eduardo Rergis cerrando bien. Tapando la posibilidad de este camiseta. Tierra 6 del Veracruz. El jarrochísimo Eduardo Rergis. El tiro de esquina lo va a ejecutar Berr Schuster. Bernardo Schuster. Con toda calma va el Germán a colocar la pelota en la punta. Aquí está López Vega. Atento, expectante. Hugo Sánchez. Ahí merodeando el área. Ve el servicio. Balón por alto. Hugo salta a cabecear. Una media chilena. La pelota se abre. Es despeje de portería. Queda tanto Hugo Sánchez como Fernando López Vega un poquito dolidos. Vealos usted. Ayer el intento de chilena de Hugo Sánchez. El encontronazo con Fernando López Vega. Llega Lozada para tocar allá a Fernando López Vega. Y sale tocándose la cabeza a Hugo Sánchez. Esta es la jugada. Allí está Hugo Sánchez. Y vean ustedes. Al caer los dos jugadores. Se alcanzan a tocar. Lógicamente sin intención. No pasa mayores el asunto. Pablo González. Otra de las cosas que debemos aplaudir de este Hugo Sánchez Márquez. Porque constantemente realiza jugadas de alta peligrosidad. De la manera de la media chilena. La huguina. Que le está intentando en cada uno de los partidos donde se presenta. Y pocas veces hemos visto que se lesione. Que esté en una inactividad debido a problemas físicos. Lo cierto es que Hugo. Que se coronó en el quinto pichichi en esta temporada. 1990. Tiene el botín de oro. Y es el atractivo. Hace falta su gol en este encuentro. Llevando la pelota a Moses. Moses toca para un Palma. Palma extiende. Ahí está Comas. Comas busca disparar. Le quita la pelota el portero. Insiste Comas. Comas llega al balón. Cierra mucho. Manda su servicio. Y un remate ahí de Palma. Ya sin ángulo. Y sin posibilidades. Este camiseta 10 del Veracruz. Falla la posibilidad del cuarto gol. Moses desbordando alegremente. Vean ustedes la jugada. Ahí está Lopetegui. Que se barre con el pie. Alcanza a sacar la pelota. Hace por ella. Tomas. Y luego va a mandar su servicio. Cerrando bastante. El balón se le fue. La pelota rebasó totalmente la raya. Avanzando el Real Madrid. Balón controlado en el medio del campo. Lo tiene Vilches. Toca para la derecha. Ahí está colocado Parra. Joaquín buscando a Lozada. Lozada con Parra. Parra buscando a Vilches. Coordinan bien sobre el medio campo. El cambio de juego. Lo está recibiendo el equipo madridista. Schuster. Schuster puede cambiar la jugada. Lo hace con su gran toque. Hacia el lado derecho. Donde está Joaquín Parra. Joaquín Parra con Schuster. Schuster especulativo a las afueras del área. Pica bien. Manda para Hugo Sánchez. Que se quepará un poquito para evitar el fuera de juego. Y ya el factor de la jugada inteligente de Schuster se perdió. Ahí va llevando la pelota. Mar Palma limpia bien el terreno. Cambia hacia el lado derecho. Allá va la incorporación de Chucho Ramírez para Moses. Moses arranca pegadito a la banda. Sigue Moses para el frente. Ahí frena tratando de quitarse un hombre de encima. Llega de atrás el apoyo. Está desarrollando Barra. Barra tocando el balón para Horacio Rocha. Luego Palma. Omar Palma lo ha sido buscando a Lalo Moses. Lalo Moses perseguido por Cendillo. Trata de dar la media vuelta a Moses. Manda a su centro. Balón pasado. Llega Horacio Rocha. Remata descompuesto. Y se salva el equipo Real Madrid. Comenta Miguel Valencia. Ese movimiento que hizo Lalo Moses de cintura que desmembró totalmente a su marcador le permitió mandar este centro. Lamentablemente para Rocha. Pues remató bastante, bastante mal como que si fuera un defensa de los merengues. Schuster tocando el balón para Joaquín Parra. Ahí lo marca la presión Horacio Rocha. Parra se va. O intenta irse. Le quitó la pelota a Pepe Ruiz. Da la media vuelta. Trata de bordearlo. Apoya en Horacio Rocha. El público enloquece aquí en el estadio. Luis Pirata Fuente. Rocha para Chucho Ramírez. Tejiendo bien su avance en Veracruz. El cambio de juego a la incorporación de Marroquín. Marroquín. Llega al medio del campo. Cruza este. Da para Horacio Rocha. Horacio con su pierna izquierda muy educada. Buscando el relevo. Y lo hace bien para Palma. Palma incursionando en el área. Cambia la jugada. Ahí está Comas. Manda un tirito flojo. El portero Lopetegui sale. Desarrollando su partido el equipo de Veracruz. Conteniendo perfectamente zona defensiva en el medio campo. Manejando el esférico con mucha tranquilidad. Con parcimonio. Pero en cuanto superan la línea del medio terreno. Desprenden a velocidad. Desequilibrando totalmente a la defensiva del equipo de Real Madrid. Que se nota de verdad cansado. Avanzando el Real Madrid. Un cambio largo de juego. Hugo Sánchez no llega. Ahí se atropella precisamente con Ursaís. Y esto impide que Hugo Sánchez pudiera llegar con mayor claridad y mayor posibilidad de hacer daño. Balón para Eduardo Mozes. Mozes toca el apoyo de Jesús Ramírez que cambia la jugada buscando a Omar Palma. El argentino cruza el servicio para Pepe Marroquín. Marroquín con Mozes. La devolución extiende Marroquín. Trata de incorporarse a la ofensiva. Frenó un poco. Busca la posibilidad del servicio. Entregando a Chucho Ramírez. Atrasa demasiado la pelota para Omar Palma que se quita de encima a Schuster. Palma buscando el acompañamiento en la jugada. Marca la posibilidad a Chucho Ramírez pero se instala en fuera de juego. Allá un servicio bombeado. Balón pasado. Va luchando por la pelota intentando ganarla. Horacio Rocha la olora. Horacio hace un giro. Y finalmente le sacan el balón a tiro de esquina. Trató de hacer el recorte sobre la parte interna del terreno de juego. Y alcanzó a desbordar la defensiva del equipo Real Madrid por mediación de Juan Carlos López. Estamos en el minuto 25. Tres goles. El marcador favorable al equipo Jarocho. Un lleno total en este estadio Luis. Pirata fuente. Un lleno absoluto. El tiro de esquina es ejecutado por el equipo Jarocho. Omar Palma se prepara. Pierna derecha. Allá ve el balón al área buscando el primer poste. Schuster cede otro tiro de esquina. Por el mismo lugar y el mismo pateador. Ha sido pues un interesante partido. Bien jugado. Partido alegre. Dinámico. Cinco goles ya registrados en el marcador. En fin ha tenido cosas muy saludables. Muy agradables para el público y para usted amigo televidente. Omar Palma se prepara para mandar el tiro de esquina. Toma todo su impulso Omar Palma. Ya va pierna derecha. Vuelve a mandar cortito. Schuster vuelve a levantar el balón. Tiene la pelota Real Madrid. Ahí entra Horacio Rocha sacando la pelota. Omar Palma puede disparar. Manda un tiro globiadicto. Al fondo el portero Lopetegui. Dicen por ahí los enterados que los buenos vinos, mientras más viejos, tienen mejor sabor, mejor buque. Bueno, pues Mozes, Rocha y Palma, mientras más edad tienen, mejor juegan al fútbol. Y hoy están haciendo su partido. Que ni qué. Llevando la pelota a Ursaís por el lado izquierdo. Ahí el hombre de la melena larga. Fren un poquito. Trató de hacer jugada corta. Luego entra cometiendo falta sobre José Marroquín. El árbitro la señala. Ahí le da Ursaín una disculpa a Pepe Marroquín. La pelota la tiene el cuadro Jarocho. Los tiburones rojos del Veracruz que están ganando tres goles a dos. Esta es la falta en la repetición. Muy clara, evidente. El señalamiento del árbitro este es Fernando López Vega. Aguanta mucho el portero Jarocho. Ya suelta de pierna derecha. Un envío largo, extenso. Intentó de primera intención Jorge Comas hacer jugar a Moses. Este Schuster cambia toda la jugada. Vean qué toque de pelota. Para dejar a Parra en muy buena colocación. Parra se quita un hombre de encima. Manda su servicio que le resulta muy deficiente. El balón se va lejos de los homibios de Fernando López Vega. Comenta Pablo González. Real Madrid hizo cinco cambios hasta el momento. Utilizó a todos sus hombres. Esto para aprovechar el desempeño físico de los elementos que entraron en el segundo tiempo. Y hemos visto que se está bajando la velocidad del ritmo de la pelota. Y esto obliga al Real Madrid a tocar con más precisión. Ir más seguro sobre el esférico. Por eso ha tenido pocas alternativas en esas jugadas de chispa. Que son características de Hugo Sánchez. Al que le ha faltado ahora alimento de fútbol. Eduardo Rex para despejar. Lo hace López Vega apoyándose en Pepe Marroquín. Que le regresa para que venga ya el envío a fondo del portero del equipo Jarocho. Lógicamente el calor ha minado ya. La velocidad del ritmo que ejercieron en la primera parte. Y ahora se trata de controlar más la pelota. De tenerla con más seguridad al pie. De no exponerla mucho. Jesús Ramírez perdió el balón. Lo tiene Real Madrid. Ahí caracoleando. Buen jugador este Vilches. Buena técnica individual. Ahí dejando el balón en corto para que lo tenga Real Madrid. Solana le devuelve. Vilches por lado izquierdo. Allá está colocado Ursaís. Le devuelven. Este manda a su servicio. Balón a Daria penetrante. Ahí está rebanando Pepe Ruiz. El portero hace por la pelota. Despeja con el puño. Hay carga sobre el portero en su zona de protección. Y de inmediato señala el árbitro del partido. Juan Pablo Romero. Sigue llamando la atención los movimientos que realiza dentro del área Hugo Sánchez. En esta jugada. Esperó. Fue hacia atrás. Tratando de que el jugador del equipo de Veracruz cometiera algún error. Y quedar prácticamente solo. Aquí vemos precisamente esta jugada que comentamos. El jugador acertó. El jugador de Veracruz acertó. Pero Hugo Sánchez en caso. Por si acaso estaba ahí listo. Sí, ya decimos que esa sensibilidad es el olfato de gol. Y hace muchas jugadas de atracción. Jalando gente. Bien en un momento dado para llegar por sorpresa. Adelantar rápido. O bien para que sus compañeros aprovechen el vacío que él deja. Pepe Ruiz. Toca la pelota en corto. Pedro Osorio. Marcado y presionado por Schuster. La rida fuerte. Se quedó con la pelota Pepe Ruiz. Extiende para Jesús Ramírez. Chucho Ramírez. Está recibiendo falta. La señora del árbitro. Rápido. Mueve los tiburones rojos. Puede venir el balón para Horacio Rocha. Efectivamente. Horacio con su pierna buena. Su perfil izquierdo. Avanza por el lado izquierdo. Manda la pelota que le sale muy globeada. Al fondo. Horacio Rocha. Soltó la pelota el portero Julián Lopetegui. Inexplicablemente. Y el juez de bandera roja inmediatamente señaló el centro de la cancha. Un grave error de Lopetegui. En este envío largo, largo de Horacio Rocha. Vean ustedes a dónde mandó la pelota. Ahí malabarea Lopetegui. Suelta el balón. La pelota se incrusta totalmente. Y el juez de bandera roja inmediatamente dio el medio del campo. Un gol indiscutible en error del portero Lopetegui. Ahí tiene usted la pelota totalmente dentro de la portería Pablo González. La marea roja en movimiento en este estadio. Luis Tirata fuente. Y realmente Roberto cuando un portero recibe la pelota cuando vemos a Rocha. Recibe la pelota en esas condiciones lo indicado es enviarla para tiro de esquina. Aquí hubo un exceso de confianza. Quiso quedarse con el esférico y finalmente va a la red. Así que el portero Lopetegui cayendo de la imprecisión que pone el 4 por 2. Una pelota que debió ir a tiro de esquina. Definitivamente ahí debió desviar porque sujetó, se golpeó en el poste. Y en ese momento soltó la pelota que hizo una parábola. Penetró. Gol indiscutible. Claro que el gol de Horacio Rocha, pues según el criterio del árbitro, el tiró. Ahí me parece más autogol. Recogiendo el balón Pepe Ruiz. Toca para Horacio. Este partido ha brindado Horacio Rocha. De los grandes niveles. Yo estoy seguro Juan Pablo que Horacio no lo veíamos este nivel futbolístico. Hace ya muchos años estaba en Morelia. Efectivamente Horacio Rocha fue un hombre importantísimo en el cuadro de los Ates. Ahora con el equipo de Veracruz ha tenido buenos desempeños. Pero nunca llegando a ese brillo que tuvo en antaño. Ahora frente a Real Madrid motivado haciendo un estupendo partido. Ahí avanza el cuadro Merengue. Va llevando la pelota Parra. La suelta ahí en corto. Ursaís quitándose gente. Profundiza por la derecha. Va llegando Hugo Sánchez. Hugo entra. Ahí el remate de Ursaís que pega en el arguero. Y se salve el equipo Jarocho que ha tenido dos o tres tiros en las maderas. Esto ha impedido que el Real Madrid anote más goles. Ahí que cerca estuvo Ursaís el gol. Así es. Un jugador con una velocidad notable. Buena calidad individual. Buena técnica. Y la verdad es que el equipo del Real Madrid no ha cejado en su empeño. También lleva frente en ocasiones. Es cierto que el Sol les ha perjudicado. Están cansados después de una gira bastante larga, bastante pesada. Sin embargo, están haciendo lo suyo cuando hay una agresión, Roberto. Muy clara. El árbitro dice adelante la jugada. Y vamos a ver qué decisión toma aquí el señor Jorge Humberto Rojano. Da la impresión de que el señor Rojano quiere tomar las cosas con calma. Rergis queriendo pelear con Parra. Ahora empiezan ahí los manoteos, los empujoncitos. Y pues hay que tener calma. Son partidos ciertos amistosos, pero que de repente los ánimos se caldean. De por sí ya el ambiente en Veracruz es caldeado con sus 36, 38 grados. Quizá un poquito más ahora. Y ya parece que las cosas están yendo hacia una normalidad deportiva. Como es de desear y es de esperar. Ahí se queda en el terreno de juego Sebastián Lozada. Está recibiendo atención. Vamos a ver el dictamen del señor Jorge Humberto Rojano. Pablo González. A ver cuál es la decisión del árbitro. Porque una agresión de Lozada número 12 que le pega sin pelota a Rergis. Es obviamente molesto por la entrada que había hecho el zaguero del equipo de Veracruz. Pero no es la forma de desquitarse. Habrá que hacerlo con la pelota y metiendo goles. El árbitro sentimos que no palpó en plenitud el choque. Ya nada más vio cómo iba para abajo el jugador del Veracruz. Y aquí vemos la repetición de esta acción. En la que Lozada le atiza y le pega a este zaguero central, Eduardo Rergis. Bien. Estamos viendo la jugada. Ahí está la patada que tira el jugador Sebastián Lozada. Ahora lo que pasa es que Rergis también entró cargando y presionando con el codo. Pero el árbitro toma las cosas también con parsimonia y con calma. No pasa nada. Y haya tranquilidad en el terreno de juego. Bueno, esto le da un poquito más de sabor al caldo, como suele decirse, de la quirililla que ha desarrollado el partido, de la tensión en que han caído los jugadores. Va a mover el balón Schuster. Por la falta que cometió Rergis. Allá va Hugo Sánchez. Es el que dispara un cepillazo al fondo Fernando López Vega. Miguel Valencia. La verdad es que quien ocasionó esta revambaramba, esta camarita húngara, de inicio fue Rergis. Rergis llegó por atrás con el codo y le pegó a Lozada. Aquí estamos viendo cómo Hugo Sánchez en la frente, en el lado derecho de la frente, tiene sangre. Pues también es el fragor del partido. Los choques, la intención, Hugo Sánchez y todo un profesional. Sí, seguramente de aquel encontronazo con López Vega. Vean ustedes a Hugo Sánchez. Ahí se toca a la cabeza el gran artillero del Real Madrid. Hay cambio, Pablo González. Ingresa el número 15, Hugo Santana, el hombre que sale el número 7, Moses. Y sí, efectivamente, Hugo Sánchez recibió el golpe con el manotazo de López Vega, portero del equipo de Veracruz. Fue directo sobre la frente, sin embargo, Hugo quiere su gol. Por eso se mantiene en la cancha. Y el aplauso para este ídolo en Veracruz, que es Eduardo Mose. Pero despide el público Jarocho con un gran ambiente. Horacio Rocha. Aguanta un poquito la pelota, pica la velocidad por el lado izquierdo. Va cerrando, lo persigue Schuster en el servicio. Balón pasado, el remate. Y se le escapa la oportunidad al cuadro Jarocho. El quinto gol, precisamente, el recién ingresado Santana. Que servicio le manda Horacio Rocha. Justo a la frente. Llega Santana y cruza demasiado ante el vuelo de Lopetegui. Y se escuba la posibilidad. Da la impresión de que Santana quiso colocar tanto ese cabezazo que dejó ir una gran oportunidad. El primer balón que tocaba pudo convertirlo en gol. Ahí buscando la jugada, Pumas. Ahí se arma la revambaramba en el área. Y finalmente se queda con la pelota el portero Lopetegui. Y siguen ahí las situaciones ricosas. Llega el árbitro señor José Humberto Rojano a poner orden y calma. Hemos de decir que el señor Rojano ha actuado con mucha serenidad. Y aquí está la jugada. Se levantó la pierna, llega Lopetegui, se queda con el balón. Después llega el jugador del Lleón Madrid queriendo dar una patadita. Y ahí se quería armar otra vez la situación rijosa. Llegó el árbitro, calmó los ímpetos. Y continuamos con este 3 por 2 que se está viviendo en el estadio Luis Pirata Fuente. Digo 4 a 2, perdón. El marcador que favorece al equipo Vera Cruzano. Hay una falta y va a haber tarjeta que busca el señor Rojano. Amonestación precisamente para Barra. Carlos Barra número 13. Lleva la pelota. Ahora Parra. Su cambio de juego. Esperabudo Sánchez, antes Pedro Osorio. Llega Schuster. Qué bonito engancha la pelota. ¿Con qué categoría? El balón se extiende. Sigue siendo balón para el Real Madrid. Es una delicia ver jugar a Bernardo Schuster. Quizá lento para los alcances del fútbol moderno. Pero qué técnica individual, qué visión. Ahí pierde una pelota a Schuster. A quien definitivamente debe estarle pesando más el intenso calor. Mandaron a Horacio Rocha en punta. No entendió la jugada. El balón con el Real Madrid. Miguel Valencia. Hay que tomar en cuenta, Roberto, que Schuster viene de una lesión que no le permitió jugar los últimos dos partidos de la Liga Española. Una lesión que se pensaba incluso que tenía que haber intervención quirúrgica. Y esta gira por América le ha servido para establecer si está mejor en posibilidades futbolísticas. Y la verdad es que es un hombre de una increíble calidad individual para jugar a los futbolistas. Ahí Pepe Ruiz barre. Se duele bastante Sebastián Lozada. Que queda ahí fuera del territorio de juego. Camiseta 12 del equipo Real Madrid. La entrada de Pepe Ruiz. Vean a ustedes. Va el balón barre. Pues no. Quizás se lastimó solo Lozada porque barrió muy bien Pepe Ruiz para sacar el balón. Tiene la pelota el Veracruz. Llega el doctor Pirri para atender ahí a Lozada. Lo recuerdan a Pirri. Titular durante tantos años del Real Madrid. Vino a jugar a México en Puebla. Se regresó y es el doctor del equipo madrileño. La pelota con Real Madrid. Balón a fondo. Cabezazo de Relgis. El contacto a la media cancha. Tiene el balón Horacio Rocha. Juega para Pepe Ruiz. Pierde la pelota Pepe Ruiz. Porque le entrega atrás sobre su portero cuando venía como expreso Ursaís. La salida con Pepe Marroquín por el lado derecho. Va llevando bien el balón Pepe Marroquín. Frena. El equipo Veracruz bajando un poquito su ritmo. Cegador de velocidad. Ya el marcador 4 a 2 desfavorable. Y el calor seguramente ha menguado las condiciones. Estamos en el minuto 40. Cuatro goles a 2 gana el equipo Veracruz al Real Madrid. Pide autorización Lozada para regresar al terreno de juego. Toda vez que lo atiende el doctor Pirri. Bueno, Martínez es su apellido. Siempre se le conoció por Pirri. ¿Qué te comentó Pirri Pablo González? Roberto, me comentó que la patada que recibió Lozada de Ruiz fue sobre la rodilla. No podía doblarla. Hasta que le aplicaron algún medicamento. Ella lo está haciendo y propiamente entra a la cancha. Lo vemos todavía cojear. Entra de compromiso para no dejar a su equipo con 10 jugadores. Porque el Real Madrid ya ha goto sus 5 cambios permitidos en este partido amistoso. Buscando la pelota. Santana pierde el balón. Y el Real Madrid sale jugando. Pelota que mueve Solana. Tapa del lado izquierdo. Trata el Real Madrid de llegar con posibilidad de gol. Se extiende el balón hacia donde está colocado Ursaís. Ursaís mueve la pelota. Ahí está colocado Antón. Trata de mandar el servicio. Lo hace al claro. Corta bien la defensa Jarocha. Y viene la coordinación por lado derecho. Vía Jesús Ramírez que manda un pelotazo a la posible salida de Jorge Comas. Muy extenso el balón. Lopetegui cuida su área. Controla la pelota. Y definitivamente el error de Lopetegui. Este hombre que ven en pantalla. Que le costó el cuarto gol a su equipo. Enfrío más los ánimos del Real Madrid. Que cuando Schuster hizo el 3 a 2. Sentían la posibilidad de un empate. Balón por alto. López Vega cuando merodea de especulativo. Hugo Sánchez. Juan Pablo Romero. Y ahora estamos llegando ya al ocaso de este partido. Pero hay que señalar que ha sido un encuentro disfrutado. Un encuentro agradable para toda la gente que se ha dado cita aquí. Que también ha participado cuando estamos viendo al goleador mexicano Hugo Sánchez con la sangre en el rostro. Ya decíamos aquel intento de Chileno. En el compromiso con López Vega. Un poquito descalabrado. Decirlo. El envío de López Vega. La pelota por alto. No puede controlar José Marroquín. El balón va fuera de la cancha. La pelota la mueve el equipo Real Madrid. Mucha molestia hay de parte de los jugadores del Real Madrid. Y platicamos con ellos en el hotel donde se concentraban. Decían que tenía muchas ganas Roberto de llevarse un triunfo en canchas mexicanas. El segundo. Pero no. Tiene la pelota el goleador Jorge Comas. Manda su disparo. Desvía la defensa. Al fondo Julián Lopetegui. Recogiendo el balón. Aquí viene el Real Madrid. Schuster. Cambia la jugada sobre el lado derecho. Ahí puede incursionar el equipo madridista vía Joaquín Parra. Parra alejando el balón cortito. En servicio al claro. Trata de llevarse la pelota Real Madrid. Controlando Pepe Marroquín. Ante un equipo de Veracruz que ahora en fría congela el balón. Claro con el clima que tenemos con lo que resulta paradójico eso de congelar. Va la pelota adelantada. Pedro Osorio equivoca. Recoge lesionado Lozada. Y de atrás. Llegando bien. Era molestado Barra para dar a López Vega. Partido agonizando. Llegando a sus últimas consecuencias. Público Jarocho feliz por el triunfo de su escuadra. Ya comentábamos que Botafogo ganó los dos partidos que jugó. Ambos con el mismo marcador con lo cual es el campeón. Y en este momento el señor José Humberto Rojano indica que el partido finaliza. Gana el Real Madrid. Digo el Veracruz al Real Madrid por cuatro goles contra dos. Amigos les agradecemos su atención. Un saludo desde el Puerto Jarocho. Buenas tardes. Y aquí está este equipo del Veracruz que fue súper ofensivo en este segundo periodo. Aprovechó las facilidades de una defensiva que tuvo siempre el sello de lo que era el juego. Una contienda amistosa. Y aquí llega en la doble acción de la cual se aprovecha de su condición localista. El equipo Veracruz anota un gol que es evidentemente en posición adelantada. Y luego como decíamos las ventajas que daba la defensa del Real Madrid. Llega aquí Palma y anota un gol que realmente para su currículum es muy brillante. Y en una jugada posterior. Vamos a poder observar como Schuster con esa tranquilidad que le caracteriza. Pues aguanta la salida de López Vega. Toca muy bien. La devolución es de Ursaís. Y después Schuster, clareando al arquero, daba el segundo gol para el Real Madrid. Decíamos, después vamos a ver una situación que Lopetegui tiene que comprender. Y que le va a servir muchísimo porque esta clase de acciones no las puede repetir en la Liga Española. Es cierto, es un partido de fogueo. Pero nunca va a olvidar Lopetegui que en esa situación o se ubica mejor o si la pelota va demasiado alto pues se mete las manos y se envía hacia atrás. Pero nunca tratar de colocarla cuando ya está tan cerca de la portería. Y ahí está el cuarto gol del equipo Veracruz. Como decía un viejo director técnico a sus porteros. Las difíciles trata de topuñetearla o sacarla de alguna manera. Pero las que van afuera no me las meta dentro, decía. Esto es lo que le pasó a Lopetegui. Y en este partido que sucedió de todo, pero agradable para el espectador porque fueron seis goles, porque hubo alternativas en el tanteador, porque además se jugó con libertad, con características amistosas, pero de exhibición prácticamente, solo le faltó algo. El gol de Hugo Sánchez. Estas son las estadísticas de este encuentro. En faltas aumentaron considerablemente en el segundo tiempo. 15 del Veracruz, 10 del Real Madrid. Aún así, aunque se caldearon los ánimos, pues no pasó nada afortunadamente. Pero sí hubo mayor fricción en el segundo periodo por el deseo y ese orgullo que tuvo el Real Madrid de sacar un resultado mucho mejor. En tiros a gol, 31 en total, 17 de los Jarochos, 14 de los Merengues. Tiros de esquina, superior el número para el Real Madrid, 6 por 4. 5 fuera del lugar del equipo Veracruz, 7 del Real Madrid y Dinamón Estados, 1 por bando. Creo que este ha sido un buen servicio de Televisa, un espectáculo agradable, 6 goles. Buena victoria del equipo de Veracruz y Real Madrid que termina con balance negativo, ¿verdad? Sí, balance negativo y Televisa le llevó a usted una extensa cobertura de la gira del cuadro Merengue por América. Gracias, buenas noches. Gracias.